Carlos Manrique, que los más jóvenes no lo conocen, pero hay gente que lo recuerda y no necesariamente con aprecio, con afecto. Don Carlos Manrique, ¿cuántos años tiene usted? 81, señor Lucas. ¿Y sigue en acción? Lo veo con sus lapiceros ahí. Sí, tenemos actividades empresariales y objetivas, siguiendo normas que me dio mi madre y un gran profesor, don Jorge Castro Harrison, que en paz descanse, que nos dijo a sus alumnos, ustedes tienen que seguir laburando por nuestro país hasta la muerte. Ahora, ¿usted cuántos años estuvo preso en total? Diez. Diez años en la cárcel. ¿Y cuánto pagó usted de reparación? Se me puso una reparación injusta. Usted debe conocer eso porque usted también es contemporáneo de esas luchas. Y de esa reparación he pagado a cuenta lo que he podido, pero yo estoy seguro que con esa reparación injusta, cuyo juez que me puso esa reparación a los meses estuvo también en la cárcel, por otros asuntos, ya... Pero lo que usted hizo era inviable, era una pirámide. Yo me acuerdo que yo era reportero, yo era periodista, yo era conductor de la revista dominical. Y yo hacía reportajes advirtiendo, esto ha ocurrido en otros países, esto es una pirámide, y usted me organizaba marcha, ¿no? En contra, diciendo que no era una pirámide, cuando en realidad sí fue, llegó un momento que ustedes colapsaron y ya no podían pagarle a la gente. Disculpe que le contradiga al señor Lúcar. Claro que sí, para eso estamos. Aparte del aprecio que sí tengo por usted, no fue una pirámide y por otro lado, Clae colapsó después que el Estado le causó un pánico financiero. Hasta el momento en que el Estado no interviene, el 29 de abril del 93, no teníamos una sola queja, una sola denuncia por incumplimiento en muchos años. ¿Cuánta gente construyó su casa, hizo estudiar a sus hijos en el Perú y en el exterior, puso negocios con los intereses que pagaba Clae? ¿Cuánto pagaban ustedes intereses? ¿Cómo funcionaba el sistema? Iba variando. A veces pagábamos 10%, a veces pagábamos 20%, a veces pagábamos 5%, de acuerdo al escenario económico y de acuerdo a los negocios que teníamos. Teníamos, como usted recuerda, laboratorio de química, gerenciado por el ingeniero químico Juan Carlos Vélez, que producía, por ejemplo, carmín de cochinilla, que exportábamos a Estados Unidos, cosméticos que le vendíamos a nuestros clientes acá en el Perú. Teníamos industrias textiles que tenían una tienda en Chile. ¿Cuánto dinero llegaron a manejar ustedes en Clae? Se estima que más o menos 300 millones de dólares. Hay una revista muy seria, creo que The Economist, de acá del Perú, que dio esa cifra. Ahora, usted dice, si el Estado no intervenía, nosotros hubiéramos podido seguir pagando esas tasas de interés. Lo habíamos hecho hasta ese momento. Pero, ¿cómo interviene el Estado? El Estado está muy bien que intervenga, para eso está, para intervenir en cualquier industria, comercio o negocio. Pero intervienen con tanques, ¿por qué? ¿Quién puede explicar por qué le ponen tanques a Clae? Nadie puede explicar eso. ¿Qué tiene que ver un tanque con una intervención? Y una intervención ilegal, porque se produjo el 29 de abril del 93, y ese día, miremos el peruano. En el peruano no sale ningún decreto que debía haber salido autorizando esa intervención. Pero, pongamos que fuera legal la superintendencia de esa época, las autoridades de esa época, a dos... ¿Cómo se llama el superintendente de esa época, el superintendente de Banca y Seguros? Permítame, señor Lúcar, ser discreto. Se me ha ido el nombre del superintendente. Yo sí lo tengo, pero no quiero decir porque no quisiera que esto se convierta en un ataque a personas que de repente no pueden contestar en este momento. Lo que quisiera es que se lleve la razón, se deje de lado las pasiones, y se le cubra a los claístas lo que ellos merecen. En este momento, por ejemplo, feliz... Están pagando 500 soles, ¿no? Porque hay gente que puso los ahorros de su vida, su jubilación, hay gente que vendió propiedades para ponerlas en clave por las tasas de interés que usted pagaba, y que luego de la catástrofe, hay gente que se ha suicidado. Yo una vez hice un reportaje que fue conmovedor en Huaycán a un señor que ponía a la venta su riñón porque no tenía nada, no tenía plata para educar a sus hijos, no tenía plata para curar a uno de sus hijos que estaba enfermo, y pidió de una manera sorpresiva en televisión vender su riñón para poder salvarle de la situación en la que él estaba puesto y de la que lo responsabilizaba a usted. Usted tiene toda la razón en que eso fue una catástrofe. ¿Por qué se provoca una catástrofe? ¿Por qué el gobierno de esa época provoca una catástrofe para intervenir una empresa? Sencillamente, si usted era gobierno en ese momento, y había un problema dentro de clave, supongamos, usted llama a los directivos, en juicia, hace todo lo necesario, pero ¿para qué provoca tan aparatosa intervención? Y lo peor es esto, se interviene el 29 de abril y a la semana nomás, a pocos días, se devuelve clave. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que todos los argumentos que esgrimió el superintendente de esa época eran falsos. ¿Es verdad que hubo devoluciones discriminatorias? Es decir, que hubo una serie de gente que sí, políticos, militares, que sí recibieron sus fondos, mientras no se hizo lo mismo, que ustedes recibieron una lista de gente a la que sí tenían que devolverle sus fondos. Yo he escuchado eso, y he escuchado que mientras yo estaba en la cárcel, seguían todavía devolviendo a determinadas personas, haciéndole pues un favor, entre comillas. Porque en realidad todos merecen que se les devuelva. Y en este momento se pueden plantear soluciones, señor Lúcar. Esta es una gran tribuna para el país. Ya, pero ¿cómo se puede solucionar? ¿A cuánta gente se le está debiendo en este momento? Bien. ¿Cuánto? En primer lugar, yo felicito a la Junta Liquidadora Actual, que ya está comenzando a devolver, aunque sea gotitas. ¿Cuántos años han pasado? Exacto, 20 años. ¿Y qué han hecho las otras juntas? ¿Por qué no han hecho las ventas de los activos de Clae, de todos los locales que teníamos en todo el Perú? ¿Y por qué no han comenzado a devolver? Usted tiene toda la razón, señor Lúcar. ¿Tantos años han pasado? ¿Y cuántos locales tienen todavía? O sea, porque todavía tienen propiedades. Por supuesto, deben tenerlas. ¿Y a quién le rinde cuenta esta Junta Liquidadora? Eso, yo no sé, porque yo he perdido contacto más de 20 años con los asuntos de Clae, pero espiritualmente, por eso estoy acá, cego, hermanado con todos los clientes. Pero ahora vamos a lo concreto. ¿Quién debe cubrir esto? El Estado. Pues si el Estado ha hecho colapsar a Clae, el Estado es justo que tenga que... Tenemos, señor Carlos Marrique, llamadas del público en la línea, si usted lo permite. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días, escuchamos, adelante. Díaz. Hola, Nicolás, buenos días. ¿Sabes qué? Pero es una... Mira el reflejo de nuestro país. Ha tenido que pasar, creo que 30 años, para que recién el Estado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Dante y Seguro, comience a hacer devoluciones tantos años. Dígame usted, ¿por qué? Esa es una burla. Que el Estado, porque el Estado tomó el timón, se apropió de todo, las propiedades, aquí él rinde cuentas. La gente ya se murió. Y no van a recuperar el dinero. O sea, qué tremendo abuso, señor. Y esto, nadie dice nada. Y ese señor, lo siguen culpando, lo siguen culpando. Y él estuvo en la cárcel, ya pasó. Y el Estado, ¿quién lo culpa? De los abusos que comete, como en este caso. Hágame el favor, señor este Lucas. Qué vergüenza me da. Todos los abusos que se cometen en nuestro país. Y nada, vámonos de Obedrich, igualito va a quedar. Qué vergüenza, señor. Realmente, se me cae la cara de Obedrich. Ojalá que no, ojalá que no pase lo mismo en el caso de Obedrich. Tenemos más llamadas del público en la línea. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. ¿Me permite un papel para la noche? Sí, claro que sí. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días. Mire, yo soy desgraciadamente esclavista. Ahí se quedó mi plata y yo deposité en enero y en marzo creo que quebró la acumulada. ¿Podría acercarse un poquito más al teléfono, por favor, que no lo escuchamos claramente? Sí, yo puse mi plata en dólares y en soles en enero. Y creo que en marzo, abril, quebró la ley. Entonces resulta que ahora yo llamo, porque ahí dan una dirección, pero es imposible comunicarse. Porque me comunican que no existe, hago la consulta, que no hay un sitio, o sea que no recibe tampoco la consulta. Parece que fuera la misma política del señor Marrique. Porque, como le digo, yo no sé cómo averiguar, no hay un nombre telefónico, no hay un sitio donde ir, es un misterio, señor Lucas. Si tuviera esta la bondad de ese señor de que está encargado de esto, que diga, ah, ¿dónde podemos consultar? Porque yo tengo, como le digo, certificados con mi esposa y el mío aparecen ahí.